El año pasado Siempre olvido Me acogí El año pasado Las intensidades del bombo Trata de hacerlas más iguales El tiempo estuvo muy mal ahí Una más Toma perfecta Toma 315 ¿Qué pasó con la parte que sigue? No, eso va a ser pista Eso va a ser edición Esto es lo que se sirve en las comidas Mientras se produce un CD ¿Qué pasa con la comida? Bueno Estamos checando la última rola del disco Manuel ya está un poco desesperado Esas risas de nervios Lo que estaba comentando a Víctor Fueron Siete rolas Siete rolas en lunes, martes, miércoles Mitades de miércoles Jueves Qué orgullo Tres y medio Debes de estar orgulloso Alonso Y a Víctor Muy bien Sigan haciendo sus cosas Sigan haciendo sus A ver a dónde llegan 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 Provecho ¿Hola? ¿Ya estás? Aquí ahora se está ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Gracias! 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 ¡Está mal! ¿El click no? ¿Si entro bien o? Sí, así como que desfasa. A veces pasa... Ok ¡Gracias! 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 Es lo que no entiendo ¿Qué? Ese tiempo ¿Pero entendiste el tiempo? O sea, me refiero al... Coméntanos sobre lo que podemos ver en pantalla, por favor Se supone que es el... ¿Qué cojones es esa madre, güey? Este es el... El... El elemento principal del arte de la hipótesis lupicua Mmm... Adiós Sí, esto se hizo básicamente para hacer... ¿Quién está colaborando con esta... Playera, sí Diseño... Esto lo está haciendo Eddy El famosísimo Eddy ¿Quién es Eddy? Eddy es un amigo diseñador gráfico Lo que es... Muy bueno... Espero que haga muy buen trabajo ¡Gracias! 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 ¿Cuántas horas tardaste en grabar para un día, güey? Trece horas ¡Gracias! 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 La primera... La primera vez que duro grabando Todo un día una... Y la mitad del otro Bueno, no la mitad ¿Por qué fue tan complicado? ¿Por qué fue tan complicado? Esa es una pregunta complicada Un saludo para tus amigos de YouTube Un saludo para todos los chamacos de YouTube Y... Les recomiendo este disco Me... Me ha costado mucho trabajo Algunas... Algunas cosas ya compuestas Pero... Vale al último la pena Demasiado Gracias, hermano De nada Hola, Vic ¿Qué haces? La primera vez que te deten Los fooooo El